Hola amigos, bienvenidos a mi canal, si no quieren perderse las últimas noticias, suscríbanse a mi canal y si les gusta mi vídeo, no olviden darle me gusta y activar las notificaciones. Ahora vamos a las noticias. Buenas noticias del cementerio, que saltó a la palestra con su mensaje que llama la atención sobre los asesinatos de mujeres. El exitoso director Abduya Oguz ha realizado un trabajo muy exitoso con la serie de películas Cemetery protagonizada por Birce Akalai. La serie de suspenso Cemetery, que llama la atención sobre los asesinatos de mujeres en Turquía, recibió la máxima puntuación de la audiencia. Hay buenas noticias para aquellos que esperan la continuación de la serie de películas. La serie Cemetery, que consta de cuatro películas, comenzó a transmitirse en Netflix el 17 de junio. A la audiencia de la serie, producida por Hans Productions y Ebrens El Film y producida por Ebren Oguz y dirigida por Abduya Oguz, le gustó la serie, que cuenta la historia de un equipo que intenta resolver los asesinatos de mujeres. Aquellos a quienes les gustó mucho la serie de películas se preguntaban si habría una secuela. Y la noticia que estaban esperando vino de Birce Akalai, la actriz principal de la serie de películas. Mientras respondía las preguntas de los periodistas, Birce Akalai declaró que es probable que se filme la segunda temporada de la serie de películas Cemetery, pero aún no se ha tomado la decisión oficial. La producción de Acción, Detectives y Suspenso, cuya historia fue coescrita por Ozden Usar, o Nurbover y Ebren Oguz, es en realidad una serie de películas original que consta de cuatro partes. La serie, que impresionó a la audiencia con sus escenas aterradoras, también se acerca al tema del feminicidio, que es una herida social, y da mensajes muy profundos. En la serie Cementerio de Birce Akalai, aparece ante la audiencia como el inspector jefe Onemo con diéresis Z.U. con diéresis L.K. con diéresis, uno de los héroes de su difícil lucha con su equipo para encontrar a los asesinos que mataron a las mujeres que fueron víctimas de brutales asesinatos. Birce Akalai ha logrado llamar la atención con los fuertes personajes femeninos que interpretó recientemente con Cemetery, que se estrenó justo después de la serie de televisión Bird Flight. Birce Akalai interpreta a un policía de sangre fría y muy inteligente en el cementerio, y da vida a un presentador de noticias que ha llegado a la cúspide de su profesión en vuelo de pájaro. Sí amigos, hemos llegado al final de esta noticia, adiós por ahora. Gracias por ver el video.